Vamos a hacer la raíz cuadrada de 9.783,65. Se hace igual con decimales que sin decimales. Vamos a partir de aquí, haciendo grupos de 2, y buscamos el primer número que al cuadrado no se pase de 97. 9, ¿no? 9 al cuadrado es 81, hasta 97 van 16. Y bajo los dos siguientes, 1683. Tengo que poner aquí el doble de 9, que es 18, y poner un número aquí, el mismo que aquí, y que no se pase al multiplicarlo de 1683. Yo creo que es 8. Voy a probar. Sí, ¿no? Pues ya el 9 se pasa. Pues es el 8 que pongo aquí, me da 1524, y resto aquí 1524. Y ahora, para bajar los otros dos, pongo aquí, una coma, y bajo los otros dos. Y tengo que poner aquí el doble de 98, que es 196, y poner un número aquí, aquí, de modo que no se pase de 15.965. 9, no, no, el doble de este, de 98. ¿Qué número pongo? El 8. Porque cada vez se bajan dos números, en la raíz cuadrada. 54, me llevo 6, 54, me llevo 5, 79, me llevo 7. Pues sí, pues sí, es 8. 15.744. Y si quisiera seguir sacando decimales, podría poner aquí, dos ceritos, y poner aquí, dos ceritos. Y ahora tendré que poner el doble de 988, que es 1976. Y tengo que poner un número aquí, aquí, que no se pase, que es el 1. Así que sería 98,81. Vamos a poner el resto. ¡Hala! ¡Listo que listo!